¡Suscríbete! 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 ¿La orden de salida? ¡Sí, por favor! Bueno, creo. ¡Señor, vámonos! ¡Sí! Ay, me encanta estar en este lugar, amo el tatuario Bueno, lo que pasa es que este lugar es muy especial así como tú Ay, como tú Bueno, ¿quieres que te cuente la historia? Sí, cuéntame Se supone que el iniciador compró este lugar pero cuando estaba en Manca Rota Justo, justo cuando estaba en quiebra Pero ¿cómo compró este lugar enorme si no tenía dinero? Solo un día se puso a meditar Y sacó lo que su papá le ha dicho hace unos años que compara la montaña Y quisiera dar ahí un ejemplo de espiritualidad en todo el mundo No, ¿y después? Pues dijo que siguiera sus sueños y que le iba a conseguir dinero y confió nada más ¿Neta? ¿Y se arriesgó por tanto? Sí Qué locura, ¿no? ¿Y qué? ¿Consiguió el dinero o qué? Sí, sí lo consiguió pero pues obviamente no le fue fácil Porque primero no tenía los derechos para comprar el lugar Y luego cuando empezó a hacerlo le volvió a ir mal ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? El espíritu de la montaña se enojó ¿Cómo? Sí, en serio Supuestamente el hombre que contrató al arquitecto este Dinamite una parte de la montaña o algo así Entonces la montaña le empezó a decir que le estaba lastimando Y que tenía que reponer el daño que le había hecho Entonces fue cuando empezaron a hacerle casa a la montaña y a construir el santuario No, oigan y vean Él iba construyendo el santuario conforme a lo que le iba diciendo la montaña Y cada parte de este lugar es meditativo o espiritual Aparte es mágico, o sea, desde entonces el objetivo fue que este sea un ejemplo de espiritualidad mundial Aparte de ser resort y spa ecológico Es uno de los mejores del mundo y hasta ganó un premio ¡Oh! Nunca imaginé que además de ser un lugar para desfasar Usted era el estero tapado Sí ¿Sí o no? Está increíble Chavos Chavos Vengan todos, nos quieren reunir Sí, como que nos quieren platicar algo, así que ya vénganse, porfa Vamos Vámonos ¡Dios! Que Dani da masajes en el cuarto 22 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bienvenidos a su casa A su casa Bienvenidos Yo quiero platicarles muy brevemente la historia de este lugar Esperando que esta historia pueda aportarles algo Como un par de aguas en su vida Que de alguna manera represente un antes y un después En cierto sentido de su vida Como lo fue para mí Y la historia básicamente Se resume en que cuando estaba en una de mis peores épocas de mi vida De mis peores crisis financieras Llegaron a venderme la montaña Obviamente yo les dije que no, para nada, ¿no? Dos millones de metros cuadrados En la meditación de la noche Tengo la suerte y la fortuna de meditar desde hace muchos años Desde hace más de 35 años Se aparece mi padre Que murió cuando yo tenía 12 años Y en la meditación me dice Michelle Tienes que comprar esta montaña Y tienes que hacer de esta montaña Un ejemplo mundial No nacional Mundial Porque el hombre está acabando con el planeta Y lo está destruyendo La gente viene de la ciudad a convivir con la naturaleza Y lo primero que hace es destruirla Y llenarla de casa Y cortar los árboles Me dijo Tiene que ser un lugar en donde habite gente santa De sensibilidad y de bondad Por eso se tiene que llamar el santuario Su biotipo tiene que ser un cisne Como este animal Maravilloso Que nunca se ensucia su plumaje Así los habitantes No se tienen que ensuciar su espíritu Me dijo Los nietos de los nietos De los que habiten ahí Tienen que poder ver los mismos animales Oler los mismos olores Ya no se vale Que ustedes A sus nietos O a sus bisnietos Les lleguen a contar Es que aquí en el santuario Había águilas Había correcaminos Había de todo Y hoy ya no hay nada Se trata de que Si no les podemos dar A nuestros nietos Un mundo mejor Que el que nos dieron a nosotros Que el que nosotros recibimos Cuando menos Cuando menos Les demos el mismo Para mí fue un Un tema muy duro Porque tenía que confiar En esta voz Y iba contra mi razón El confiar Sin tener dinero Y tener una deuda tan grande Pero yo supe en mi corazón Que esta era una encomienda Que venía de otra dimensión Y que además Era una encomienda Que no me servía Nada más para mí mismo Sino que iba a servir A todo el mundo Al mundo entero Que iba a ayudar Al mundo entero A cambiar de paradigma De conciencia Y entender Que realmente Tenemos que salvar Al planeta Y entender Que podemos ser seres Mejores Si oímos nuestras voces internas Entonces yo lo que les quiero decir Resumiendo Es que este es un lugar Que es como un ícono Entre el espíritu Y la materia Es un proyecto Que viene dictado De otra dimensión Y cuyo fin y objetivo No fue nada más Ser dinero Te quiero dar la bienvenida De todo corazón Espero que tengas momentos Inolvidables Inigualables Y que este lugar Te lo lleves contigo Siempre Para siempre En tu vida ¿Ok? Y me gustaría Si les parece Entonces acabamos Con otra meditación ¿Les parece? Idéntica Pero que se oiga ¿Sale? Ahora sí que se oiga Sale ¿Listos? Entonces cerramos Nuestros ojos Una respiración profunda Exhalamos Relajamos Rám Amén.